Este año me habéis visto abrir más de mil sobres. Durante un tiempo esta fue mi plantilla, la verdad que bastante divertida, pero hoy os voy a enseñar mi plantilla de seis millones para este FUT Champion. Vamos a ir puesto por puesto y os voy a ir explicando sensaciones y además os digo ponerme los comentarios tengo un millón de monedas, probablemente un millón y medio cuando venda una inversión que tengo y no sé qué fichar y lo vais a entender durante el proceso del equipo que vais a ver. ¿A qué me refiero? Quiero reforzar algunas áreas pero no sé realmente y necesito opiniones. De momento en portería tengo a Ederson que me da química con otro jugador después bastante importante darle química a este jugador. Plantilla de más de seis millones. En portería tengo una duda y quiero un portero. Estoy pensando entre Donnarumma y Van der Sar, pero realmente tengo una duda respecto a la delantera. Ahora quiero que vayáis diciéndome por los comentarios y a ver qué se ocurre para poder mejorar todavía. En defensa, vamos con una defensa un poquito diferente y la verdad que bastante divertida, mucho más buena de lo que parece. Os voy a dar mi opinión también, rendimiento y tal. Como habéis visto tengo por ejemplo a Bandai, tengo a Adilic que subió el Promesa. Desailía una carta, 211 partidos, renta muchísimo. Es un jugador un poquito torpe, pero es como si fuera un Vieira. Es un jugador muy bueno. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que es verdad que no tiene mucha agilidad y no tiene ese halo de fluir alrededor del delantero y quitar todos los balones, como por ejemplo si tiene Sergio Ramos o Bandai. Entonces en defensa surge una de mis grandes dudas y es si cambiar para meter a alguien muy grande. Tipo la carta nueva de Bandai pero gastarte un millón en un defensa es un poquito de aquella manera. O cambiar a Cannavaro que es un poquito bajo, es bajito. Lo que pasa que es muy divertido y muy dinámico. Además salta muchísimo y el típico defensa pesado. No sé cómo lo vais viendo de momento. Vamos con el lateral derecho. En el lateral derecho tengo una de mis cartas favoritas este año, Dani Alves. Este jugador es muy top. La verdad mucha gente no lo utiliza por la química, pero estáis viendo que tiene 3 de química. No es problema eso y ahora mismo está un precio de risa, ¿vale? Con un nuevo sobre de la tienda que por cierto lo he abierto y ha abierto todos los sobres de la tienda de esta semana que es más de medio millón de monedas y no se me ha grabado bien el vídeo y no lo puedo traer pero yo digo que no merece la pena abrir los sobres. Medio millón en sobres. No me ha tocado nada decente. Medio millón, ¿eh? Han salido rondas de sobres, han salido cosas increíbles, de caras, no merece la pena ni uno. Además lo ha abierto con moneda. Este Dani Alves ahora mismo está un precio de risa. Yo lo fiché por dos y pico, 165 partidos también, 23 asistencia e incluso si después lo quieres poner en centrocampista, de centrocampista es una burrada. En el lateral izquierdo no hay ningún tipo de duda. Tengo a la mejor carta del juego y mi jugador favorito en defensa junto a Roberto Carlos. Cap de Vila, World Cup. Este jugador es una maravilla, de verdad. De momento la duda es, ¿en portería merece la pena gastarte un montón en Van der Sar? ¿O es mejor meter en defensa un dinero bastante importante y mejorar algo? Aunque ya os digo que la defensa funciona muy bien. Lo que pasa es que veo que no termina de rendir porque claro, tengo Cap de Vila, tengo Alves y no termina de ser infranqueable, ¿vale? Si tienes un partido de estos que el rival es muy bueno, no es como Bandai que es muy molesto. Y para eso tenemos el apoyo de una pieza clave en el equipo, Patrick Vieira. Este jugador es brutal, es muy bueno, está en todas partes, patilargos, remata bien de cabeza, da buen pase, tira muy fuerte. A mí me flipa, vale un millón ahora mismo creo y es muy muy bueno. Ahí no hay duda tampoco. Aquí tenemos otra duda, ya que tenemos un equipo bastante defensivo. Tenemos a Gendouzi, ¿vale? Fiché a Gaby también. Tenemos a un par de jugadores más de un poquito de media más baja, MCO también que se pueden convertir. Tenemos a Gendouzi. Gendouzi es un jugador muy bueno, lo digo porque tiene más de 100 partidos, 10 goles para hacer un centrocampista campo a campo. Vostuvo es muy bueno, con alto en defensa. Igualmente, la verdad que marca bien, va bien de cabeza, da buen pase y es molesto. 20 asistencias y 10 goles en 109 partidos para un centrocampista defensivo. Pero aquí es donde tengo mi otra duda. ¿Por qué? Porque al ser defensivo, ya teniendo a Vieira y teniendo una defensa tan cara, lo mismo en vez de gastar dinero en portero y en defensa, me puedo gastar dinero aquí en ese y poner a un MCO bastante más top, caro y llegador. ¿Sabes lo que te digo? Nos vamos a la parte izquierda. Mi jugador favorito este año, creo que de SBC, es caro, la verdad que bastante caro, Cristiano Ronaldo flashback. Es un jugador muy bueno, lo utilizo por banda, no lo tengo de delantero y lleva 5 asistencias y 20 goles en 36 partidos. La mayoría de ellos en FUT Champions y en la mayor división de rival. 36 partido 20 goles para un extremo, la verdad que los números es brutal y luego aparte te aporta muchísimo al equipo defensivamente, es verdad que no, pero ya tenemos en esa parte que es de Vila. Si aquí por ejemplo tuviera Roberto Carlos, este Cristiano en banda no pintaría nada porque ya sería una banda demasiado ofensiva. Vamos a la parte derecha. Aquí tenemos a Jairzinho, este es mi jugador no SBC, favorito de este año y es una auténtica barbaridad de cárter. Lo utilizo de extremo también, no lo utilizo de delantero. 110 partidos, 54 goles, 19 asistencias. Solamente entre los dos jugadores de banda, 70 goles en 100 partidos, 70 goles en 100 partidos, solamente los jugadores de banda. La verdad que este año estoy muy viciar el juego, se me da muy bien atacar y suelo marcar bastante goles, pero 70 goles en 100 partidos, los jugadores de banda, a mí eso me parece un disparate brutal. Y ahora aquí arriba en delantera es otra de mis dudas, ¿vale? Puede ir el millón aquí arriba en un delantero, puede ir el millón repartido en un delantero un poquito más diferente, que ahora entendréis por qué digo diferente, un central muy top y el portero. Puede ir el millón en una carta MCO que realmente marca la diferencia en el juego, un centrocampista muy bueno que te domine todo el campo, que ayude a Vieira, que encima tenga llegada y pase y tenga regate, 5 de pierna mala. Hay muchas cosas por ahí, la verdad que tengo dudas que no sé ahora mismo qué hacer. Presupuesto millón, millón y medio, ¿vale? Ponerme en los comentarios lo que penséis. Este es el delantero que quiero un poco cambiar. ¿Por qué? Porque es un jugador que es muy grande, es un poquito torpe, a mí me gusta un poquito más de habilidad, un poquito más de cosita. Igualmente 133 partidos, 75 goles, 41 asistencias, que es una locura, 41 asistencias. Pero si comparáis los números de Dropbar con los números de Yerisinho jugando de banda, veréis que el equilibrio se me da peor este jugador que el otro, ¿vale? Simplemente por mi forma de jugar, es un jugador muy bueno, un jugador que remata, tira, no hace falta que tampoco que tenga mucha skill porque simplemente haciendo dos o tres giros y haciendo la bicicleta te vas del rival. Pero los números estadísticamente a mí no me favorecen mucho, ya que 75 goles en 133 partidos comparado con un jugador de banda como Yerisinho, la verdad que es importante. Otra cosa que puedo hacer es, por ejemplo, meter a otro jugador de banda muy bueno aquí y meter a Ronaldo de delantero en la otra parte. Y ahora vamos con la joya de la corona. Un jugador que yo pensaba este año, que no podría llegar a fichar hasta ahora, que tengo dinero para poder ficharlo, pero me salió en un SBC y ya la gente del canal sabréis quién es. Se trata de Eusebio, Eusebio 91, un jugador, joder, qué jugador tío. 5 de piernas malas, 4 de filigrana, lo estaba utilizando DMCO, estuvo desaprovechado la verdad, estáis viendo que tiene 35 asistencias, pero porque lo estaba utilizando de DMCO y la verdad que esto es para delantero. Este jugador tiene que ser delantero, DMCO no está desaprovechado totalmente. Eran pruebas, ya sabéis que me gusta probar muchas cosas. 110 partidos, 80 goles, 35 asistencias. Para ser DMCO durante 60 partidos y unos 50 partidos de delantero, pues la verdad que está bastante bien. Números similares a Drogba, pero Drogba la diferencia es que ha estado siempre de delantero clave, ¿vale? Delantero único o doble 9, Drogba siempre ha jugado de 9. Entonces, por eso tengo la duda en el equipo. ¿Cambiaríais a Cristiano en banda y lo pondríais de delantero que puede jugar con química? Aunque no tenga química, ya después sabéis que se puede modificar y ingame ponerlo. ¿Y ficheríais a un extremo caro aquí en banda? ¿Ficheríais a un delantero y a un MCO? ¿Cambiaríais al defensa y al central? Presupuestos millón y media aproximadamente, ¿vale? Yo creo que será un poquito más y ese poquito más, a lo mejor 200 que un millón 700 mil monedas. ¿Qué haríais para mejorar este equipo? Es un equipo muy meta, tiene mucho potencial, es goleador, es divertido, es muy sólido defensivamente. La verdad que el equipo es una locura. Estamos a esta altura de juego, no me puedo quejar, una plantilla de más de 6 millones y luego de revulsivo tampoco tengo mucho. Lo mismo, no es mala idea agachar un poquito de pasta aquí de revulsivo. Tenía papín que lo metí en un SBC, fiché un montón de jugadores también que los vendí porque ya con esta plantilla tenerlo de suplente pues la verdad que eran bastante caros y me he quedado un poquito aquí pues bueno este Sterling que va bastante bien. Hay por aquí algún portero también que más o menos utilizo, este Moise King que es brutal, hay cositas por ahí. Este Gaby que también va muy bien para el precio que tiene, es muy sorprendentemente bueno para el precio que tiene. Diabiz rojito para aprovecharlo. Tengo por aquí alguno más pero bueno algún Rafford por ejemplo de SBC que es muy top también pero como estáis viendo prácticamente tengo el equipo vendido. Doomfritz también lo estaba por ahí utilizando. La verdad que el equipo está muy guapo así que creo que me pongáis los comentarios que cambiaríais presupuesto 1.700.000 moneditas y el equipo la verdad que si tenéis un modelo de equipo a ceros este equipo es una base muy top para proyectar y decir pues por ejemplo tengo ya que se 400.000 monedas pues voy a ahorrar 200.000 más y voy a fichar a este jugador y ya lo tiene. Pasa una semana y gana otras 100.000 monedas entre Rival, FUTCHAMPION o los SBC que salen. Te lo haces y te fichas por ejemplo con esos 100 y pico K a Dani Alves, después Gendouzi y poquito a poco te vas haciendo el equipo que tú tienes. Como cada semana que salga un evento vaya a intentar hacerte a un equipo cambiando para integrar jugadores nuevos y todo. Al final vas a perder un montón de monedas y nunca va a llegar a tener el equipo que te gusta. Así que nada nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios y como siempre un abrazo. ¡Thao, chao!